Y vos sabés que siempre tenemos y siempre apostamos a la gente que tiene nuevas ideas, buenas ideas. Lo hablábamos recién con el Secretario de Desarrollo Social aquí de Brickman, apoyando y dando ideas a la gente en este tiempo que, como hemos dicho, hay una palabra que se usó muchísimo en esta época, en estos tiempos, que es la palabra reinventados, la gente que se reinventa, la gente que emprende. Y en todo esto viene una nota bárbara porque hoy se va a realizar una charla en San Francisco vía Zoom y el nombre ya me atrajo porque esta charla va dirigida a los emprendedores y se llama Crisis, jamás hubiera pensado hacer esto. Y es genial, es bárbaro porque a muchas personas les ha pasado esto, muchas personas han dicho esas palabras en estos tiempos. Y bueno, para hablar del tema, lo tengo ya en pantalla a Marcelo Moreno, Secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Francisco y también a Gustavo Baraldo para charlar un ratito de este tema. ¿Cómo les va? Buen día, gracias por recibirnos. Buen día Germán, ¿cómo estás? Un gusto para vos y para toda la audiencia de tu programa. Buen día. Marcelo, Gustavo, gracias. Gracias por recibirnos. Bueno, Marcelo, contanos cómo nace esta primera inquietud y este grupo que se interesa en los emprendedores. Mirá, nosotros trabajamos desde el año pasado, Germán, con emprendedores, haciendo distintas actividades dispersas por ahí. Y este año lo que nos comprometimos y a través también de la gestión que hicimos con el Intendente y con su apoyo, pensamos en formar un clúster emprendedor, un conjunto de emprendedores con el que podamos trabajar nosotros, pero también que puedan trabajar en forma mancomunada, en forma relacionada entre ellos, porque entendemos que es un momento oportuno, porque como bien dijiste recién, que te llamó la atención y te gustó el nombre del evento de esta tarde, pensamos que es un momento oportuno para trabajar en conjunto, para apoyar el movimiento emprendedor de San Francisco, dada la situación económica con la que atravesamos, que en San Francisco, a ver, en nuestra zona, no te digo que es normal, pero es mucho mejor quizás que en otras zonas del país, donde está padeciendo mucho más la pandemia, pero creemos que es un momento oportuno, porque tenemos claro que la generación de empleo está muy lenta y tenemos que entonces tratar de apoyar al movimiento emprendedor para que a través de este apoyo, de trabajo conjunto entre nosotros, las cámaras empresarias, las universidades locales, que también se han comprometido a darle su apoyo, podamos ayudarle a desarrollar su emprendimiento y bueno, por qué no pensar que van a ser las empresas de un futuro mediato en nuestra ciudad. Qué bárbaro. Marcelo, ¿cómo está ahí la parte industrial o de los negocios? ¿Hay negocios que han cerrado? ¿Ustedes ven el requerimiento de las personas en cuanto a formar algo y a crear cosas nuevas para San Francisco? A ver, hubo empresas que han cerrado comercios, básicamente, céntricos, algunas actividades que lamentablemente todavía no han sido habilitadas, que no han sido flexibilizadas sus actividades, por ejemplo, pienso en empresas de turismo, en empresas de jardines infantiles, algunas de ellas han quedado en el camino, lamentablemente, como era esperable. Pero, en general, todo lo que es la parte industrial está trabajando bastante bien. Todo lo que es la parte de comercios en general, el comercio céntrico por ahí está un poquito más resentido, pero en general el comercio también está trabajando bien. Uno cuando habla con el comercio mayorista, los que están orientados a la actividad también del agro, de la industria, que son proveedores de la industria, las perreterías, están trabajando muy bien. Pero, igualmente, vemos que la generación de empleo, como te decía recién, esto tampoco no es ninguna novedad, porque a nivel país se está viendo, la generación de empleo viene muy contenta y, bueno, muchas personas están reconvirtiendo sus emprendimientos, otras que quizás han quedado sin empleo o no consiguen el empleo y buscan realizar un emprendimiento. Y también lo que vemos es una gran dificultad para los jóvenes para insertarse en el mercado laboral. Los chicos que han terminado el secundario en los últimos años o el año pasado y que han querido insertarse en el mercado laboral les resulta muy difícil. Entonces estamos apuntando a eso, a tratar de apoyarlos en emprendimiento, de capacitarlos por otro lado. Estamos pensando en capacitaciones para estos chicos que han finalizado el secundario y necesitan alguna capacitación adicional para enfrentarse a un mercado laboral complejo. También de tratar de darle a través de capacitación. Bien, perfecto, muy bueno. Marcelo, la charla de hoy, ¿por quién va a estar dictada? Hoy va a estar un empresario sanfrancisqueño, es ingeniero y empresario de nuestra ciudad, se llama Fernando Sioka. Fernando tiene una empresa que se llama Línea de Compras, que básicamente se dedica al e-commerce. Pero, bueno, Fernando fue empleado muchos años en una empresa grande de nuestra ciudad y luego empezó con su empresa. Y la verdad que cuando le comentamos el proyecto del Cluster Emprendedor, lo que nosotros queríamos trabajar con los emprendedores, se interesó mucho, nos ofreció su colaboración. Y bueno, va a ser para nosotros, sobre todo para los emprendedores, muy valioso escuchar su opinión, que nos deje su experiencia. Y bueno, también él tuvo alguna reconversión en su empresa en este tiempo de pandemia, así que también va a ser muy positivo escucharlo seguramente y va a dejar un mensaje valioso, como te dije recién, para los emprendedores. Seguro, un testimonio valioso en carne propia y también que entre todos puedan aportar más ideas y generar otras nuevas ideas que puedan surgir a través de este debate y de esta charla, ¿no es cierto? Vamos a recordarle a la gente, Marcelo, ¿es solamente para la gente de San Francisco, para emprendedores de San Francisco o quienes estén interesados pueden entrar en esta charla de Zoom? No, 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 lo estuvimos hablando y bueno, la idea es que como fue publicado incluso por los medios locales que tienen alcance regional, también esperíamos con buenos ojos que se conecten emprendedores de otras localidades y nosotros pensamos, Germán, que a ver, tanto el Movimiento Emprendedor de San Francisco como el que seguramente tienen en Brinkman, en Portel y en todas las localidades de la región cercana a San Francisco, merecen el apoyo de todas las comunidades y creemos que el trabajo en conjunto de ellos se pueden interrelacionar, se pueden conocer, implementarse en sus actividades y hacer a lo mejor mucho más factible el desarrollo de cada uno de los emprendimientos. Seguro, seguro, seguro. Formar un grupo de cabezas pensantes, yo les digo, como para seguir creciendo y fomentando más ideas para un trabajo que surja, ¿no es cierto? Vamos a recordar, Gustavo, ahora, disculpame, porque lo dejamos a un costadito, Gustavo, ¿cómo pueden hacer aquellos que estén interesados, cómo pueden hacer para acceder a esta charla de Zoom? Bueno, tenemos la vía de inscripción a través de nuestro mail, que es desarrolloeconómico, arroba, no, desarrollo, sí, sanfrancisco.gov.ar Y si no, a un teléfono que ahí está en pantalla, que es 3564-3783-78, y también te doy otro que es 3564-33-1212, que ese es mi teléfono, que también lo usamos para esto, ¿no? Para las inscripciones o consultas o alguna inquietud que pueda tener cualquier emprendedor. ¿Esta es la primera charla que se hace a nivel Zoom para los emprendedores? No, ya tuvimos una que fue dedicada por la Universidad de Villa María, acá nosotros tenemos funcionamiento del CRES, donde pertenece a la Universidad de Villa María. Fue una primera charla para emprendedores, una bajada de línea, porque va a seguir con un ciclo de charlas virtuales que estamos preparando también con esta misma universidad para este tipo de emprendedores. Fue una primera charla donde, digamos, se introdujeron algunas alternativas, y lo que viene ya es más pensando en el emprendedor, acompañar, acompañamiento, plan de trabajo, mentoreo, bueno, todo lo que implica, digamos, un emprendedor. Qué bien. Porque nosotros aquí en la ciudad, el municipio cuenta en el parque industrial con un incubador de empresas, donde nosotros le vamos a dar participación a emprendedores para que se instalen ahí, y nosotros de acá en el municipio, de la Secretaría, darle el apoyo que ellos necesiten para que ellos continúen con su proyecto, ¿no es cierto? Excelente. ¿Hay algún cupo limitado para la charla de esta tarde? No, no, es sin cupo. Hay que inscribirlo solamente, si esto no tiene costo, no tiene nada. Eso es lo que preguntan, es sin costo. Sin costo, esto sí, es sin costo, sí. Bien, bien, perfecto. Muy interesante, muy interesante. Muy bueno, para darlo a conocer, por eso nos interesaba, porque hay mucha gente que por allí está inquieta, y me parece bárbaro que son tiempos para estar inquietos, ir moviéndose, ir buscando cosas, no plancharse ni nada, porque así no se llega a nada, estático. Así que me parece fantástico, por eso damos esta opción, esta charla que estoy manteniendo con ustedes, a nuestros televidentes, porque abarcamos la gente también de Morteros, que nos está viendo en este momento, gente de Tacural, provincia de Santa Fe, a través de la web. Así que es muy bueno para darlo a conocer y darle difusión, para que se contacten con ustedes, aquellos emprendedores, que quieran comenzar o que tengan la inquietud o la curiosidad de poder generar algo distinto y algo nuevo. Así que, bienvenido sea. Bueno, Germán, sí, la verdad que, como te dije recién, tenemos que es un momento oportuno para poder estar ahí al lado de los emprendedores. En San Francisco hay mucha gente, en San Francisco es muy, digamos, de emprendedores de los años 60, 70, que han forjado, digamos, lo que es la industria de San Francisco de hoy, los que han generado el empleo en San Francisco, que, bueno, por supuesto, para los sanfrancisqueños, pero también para mucha gente de la región que viene a trabajar diariamente a nuestra ciudad. Y vemos que hoy mismo existen muchos emprendedores que en el fondo de la casa, en el garaje, están realizando alguna actividad. Y por ahí cuando uno los conoce, se sorprende de algún producto interesante, de algún servicio muy importante que pueden brindar y que a lo mejor la mayoría de la ciudad no lo conocía. Entonces la idea es visibilizarlo, empezar a trabajar, complementarse, como te dije recién. A ver, uno cuando piensa en hacer algún emprendimiento, dice, uy, se refleja en una fábrica del parque industrial o en una empresa grande y dice, che, yo tengo el capital para construir el galpón, comprar la maquinaria. Bueno, esa es un poco la idea también de conocernos entre todos, complementarnos a lo respecto de que podamos a lo mejor llevar adelante una actividad entre varias personas, ¿no es cierto?, comprándole algo a mi vecino, recibiendo el servicio, otro servicio importante de otro vecino y de esa manera poder llevar adelante el emprendimiento. Excelente, excelente. Marcelo, Gustavo, simplemente agradecerles por su tiempo, por la predisposición para la hora de conectarnos, que renegamos un poquito, pero lo logramos, fantástico ha salido esta nota, les deseo lo mejor y les pediría que, como lo hacemos con todos los entrevistados, que entrevistamos o le hacemos la nota por primera vez, que nos tengan en cuenta para darle difusión a cada tarea que se genere dentro de su área. Bueno, Germán, muy bien, encantado, muchas gracias, saludos a toda la gente, bueno, a tu audiencia, que como dijiste vos llega a varias localidades, y bueno, esperamos que se conecten y que nos conozcamos, nos hagan conocer su proyecto y porque no pueden ser proveedores o pueden ser proveedores de comercio de San Francisco o de alguna empresa de San Francisco que necesite los servicios o el producto de algún emprendedor de tu zona. Así que un gusto, saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Éxitos. Chaucito. Allí teníamos entonces el diálogo con estos amigos de San Francisco.